A cinco días de que en sesión de cabildo nueve regidores destituyeron de su cargo como secretario general del ayuntamiento al licenciado León Llamas Pimentel se esperaba que el funcionario ya no se presentara a trabajar y sin embargo hoy lunes se le vio en su oficina laburando de manera normal. Se dijo que estaba ahí manifestando que a él aún no le han notificado su destitución. Mientras tanto los regidores y síndico municipal que propusieron la destitución no se han aparecido por el ayuntamiento, no han dado la cara y mucho menos una explicación a los medios de comunicación que sigue con el proceso de destitución del secretario y la tesorera. Ellos lo propusieron y lo llevaron a cabo el pasado miércoles veintisiete de agosto. Tras los hechos donde se supone y según la ley de los regidores del ayuntamiento están destituidos el secretario León Llamas y la tesorera Adriana Izar hasta este día aún no han convocado a sesión de cabildo donde el presidente Alejandro García Martínez debería de presentar las propuestas para ocupar estos lugares que según los regidores siguen libres. Trascendió que los regidores del PRI, Luz Helena Castillo, Liborio Aguilar y Angélica Nava fueron llamados a la capital del estado ante el comité directivo estatal de su partido donde les llamaron la atención por su actuar en el cabildo. Se dijo extraoficialmente que ya los alinearon finalmente. Hoy por la mañana el presidente municipal Alejandro García Martínez estuvo despachando de manera normal desde Palacio Municipal con la postura que tiene desde el jueves pasado de no dar declaraciones a la prensa en torno a los hechos ocurridos en la sesión de cabildo del 27 de agosto por la tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!